Le proponen matrimonio al hermano de Dubincas en Nueva York y como siempre detengo las imágenes, ¡vámonos! Una vida entera te regalaría si vuelvo a nacer El día de ayer, Grupo Firme dio un concierto en el emblemático Madison Square Garden es un pabellón deportivo multiusos situado en el distrito de Manhattan en Nueva York. Hemos visto que muchos fans de Grupo Firme se han subido al escenario a cantar, a tomar, inclusive hasta pedir matrimonio, pero la magia de lo que sucede en Nueva York dio pauta para que Jonathan ven como le pidiera matrimonio a Johnny Cash, integrante de Grupo Firme. ¡Oh! 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 Johnny Cash se nos casa con Jonathan pronto tendremos noticias de la fecha. No olvides suscribirte al canal, compartir, darle like al video y activar la campanita.